Voy a mostrarte en este vídeo cómo puedes activar el dictado por voz en el teclado de tu iPhone Una herramienta muy útil que muy poca gente gasta porque seguramente no saben cómo activarla Y nos venimos al iPhone, en este caso al canal de YouTube de Tecno PC Que si no los conocías te recomiendo que le eches un vistazo a todos nuestros vídeos Y más si estás interesado en tutoriales sobre Apple y de las nuevas novedades que nos trae iOS 18 Y para activar el dictado por voz lo que tenemos que hacer es venirnos a los ajustes Una vez en ajustes nos vamos a general y en general hacemos scroll hacia abajo y nos venimos al apartado de teclado Una vez en teclado hacemos scroll hacia abajo y fíjate como que tenemos el apartado de dictado Tú seguramente el dictado lo tendrás desactivado, simplemente le damos clic a activar dictado Y ahora cuando querramos escribir con dictado, por ejemplo en el buscador de YouTube Fíjate que al desplegar el teclado en la parte inferior, a la izquierda tenemos los emotes Y a la derecha nos ha aparecido el icono del micrófono Si le damos clic ahora nos ponemos a hablar y todo lo que decimos lo va escribiendo poco a poco Además apunta las comas y también apunta los puntos Fíjate como ha escrito exactamente todo lo que hemos dicho poniendo las comas, poniendo los acentos, poniendo los puntos y poniéndolo absolutamente todo Un dictado muy útil para apuntar notas, para enviar mensajes, para cualquier tipo de mensaje que quieras enviar Pero sobre todo para notas largas o escribir párrafos Como te decía una herramienta que mucha gente desconoce que tiene en su iPhone Y que si tú eres uno de ellos estoy seguro que a partir de ahora la vas a utilizar bastante Déjame en los comentarios que te parece este dictado nativo que tenemos en el iPhone Y para acabar te voy a dejar con una de las novedades que nos trae la iOS 18 Y es una herramienta nativa de Safari para eliminar los anuncios de las páginas web Un saludo y nos vemos por el canal